El comité de reinas, mini reina y señora bonita de pasaje esta vez visitaron a los sitios Rosa de Oro, Malvales y La Cadena para agasajar a los niños en esta Navidad y hacer la entrega de juguetes, caramelos a los niños y niñas y los adultos mayores le hicieron entrega de sombreros. Los angelicales niños se sentían muy contentos y emocionados al recibir cariño y juguetes por parte de las veldades. En nombre de esta niñez y por qué no decirlo de toda la población del sitio Marval, agradecer por este gran gesto, agradecer por la visita y por haber traído una sonrisa más a los niños en esta Navidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.